Toca, toca tu dulce arpa, Luciano Quispe, por Fuquio querido Hoy te recuerdo su magia busca, como una flor de mi ilusión Cuando quisiera estar a tu lado, como me duele haberte perdido Cuando quisiera estar a tu lado, como me duele haberte perdido Maldito serás, injusto destino, nos separó cuando más te amaba Solo el silencio es mi compañía, aunque tengo tantas esperanzas Solo el silencio es mi compañía, aunque tengo tantas esperanzas A pesar que el destino nos separó, guardo aquí en mi alma la esperanza De tenerte un día entre mis brazos, para entregarte todo mi amor Que solo es tuyo Maldito serás, injusto destino, nos separó cuando más te amaba Maldito serás, injusto destino, nos separó cuando más te amaba Maldito serás, injusto destino, nos separó cuando más te amaba Quizás, quizás, quizás ya no vuelvo a verte En este mundo lleno de pastillas Quizás, quizás, quizás ya no vuelvo a verte En este mundo lleno de pastillas Quizás, quizás ya no vuelvo a verte En este mundo lleno de pastillas Quizás, quizás ya no vuelvo a verte En este mundo lleno de pastillas Quizás, quizás ya no vuelvo a verte En este mundo lleno de pastillas Quizás, quizás ya no vuelvo a verte Gracias por ver el video.